Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo ponerle una contraseña a una carpeta en nuestro dispositivo Windows diez. No os lo perdáis porque es la bomba. Vamos a poder proteger todos los archivos que tengamos dentro de esta carpeta sin preocupación de que nadie pueda verla y que solo los que sepan la contraseña puedan acceder al contenido que tiene dentro. Así que no os lo perdáis. Vamos con la intro a toda leche y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, pues ya estamos aquí. Lo que vamos a hacer ahora es crear una carpeta oculta y para eso necesitamos este archivo punto que contiene un código que si no lo tenéis, os lo dejo en la descripción en un link o en el primer comentario del vídeo para que lo tengáis disponible. Bien, vamos a analizar lo que nos pone aquí, que realmente no necesitamos saber todo lo que pone, pero es importante saber todas las características que tiene para poder crear la carpeta que nosotros queremos. En este caso, tenemos que prestar atención a dos cosas. La primera es, cambie este texto por su contraseña. Como es evidente, aquí es donde nosotros vamos a poner nuestra contraseña. Voy a poner, por ejemplo, suscríbete y ya está. Si no estás suscrito, por cierto, suscríbete. Y lo otro a lo que tenemos que prestar especial atención es a lo de carpeta protegida. Este archivo nos va a crear una carpeta que se llame carpeta protegida. Si nosotros queremos crear otra carpeta que se llame de otra manera diferente, pues todos los sitios donde pone carpeta protegida, tendremos que cambiarlo y poner el nombre que nosotros queremos. Ve de carpeta protegida aquí, 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 y en todos lados, vamos a tener que poner otro nombre. Si queremos poner, por ejemplo, documentos Excel, o si podemos poner todo lo que nosotros queramos. Una vez se ha decidido el nombre que vamos a poner, que para este caso voy a utilizar carpeta protegida, nos vamos a archivo, y en archivo, le vamos a dar a guardar como. Aquí es donde nosotros vamos a tener que guardarlo como otro archivo totalmente diferente, por eso vamos a seleccionar en tipo todos los archivos, y truco tigre, lo voy a poner como punto BAT o punto BAT, ¿Vale? Es un archivo totalmente diferente, pero que es lo que tenemos que utilizar para ejecutar este archivo y ocultar nuestra carpeta. Le damos a guardar y en nuestro escritorio se nos ha creado un archivo llamado truco tigre, que son dos engranajes que no tienen nada que ver con el TXT. El TXT lo vamos a cerrar y lo que vamos a hacer es directamente tirarlo a la papelera, porque ya no nos interesa, solo nos interesaba para sacar este archivo punto BAT. Si nosotros hacemos clic dos veces sobre este archivo, se nos va a crear una carpeta que, como os comentaba antes, se llama carpeta protegida. Puede ser el nombre que queramos, lo repito, y no me cansaré de repetirlo. Bien, vamos a introducir algún documento que no queramos que nadie vea. En este caso, voy a introducir este logotipo de Microsoft Excel, que por cierto, si no te has visto mis tutoriales, míratelos inmediatamente aquí arriba a la derecha, y lo voy a meter aquí, en carpeta protegida. Bien, como podéis observar, todavía puedo entrar a carpeta protegida, no tiene la contraseña, vale, para eso, lo que vamos a hacer es hacer clic dos veces sobre truco tigre, y se me abre este desplegable del CMD, es decir, este desplegable de la pantalla de códigos, y me pone, quiere ocultar la carpeta, ponga una S, si quiere ocultarla, o ponga una N, si no quiere ocultarla. Voy a poner una S, y le voy a dar a intro. Y así estaría, tigres, no se ve la carpeta que estaba aquí anteriormente, la acabamos de dar a la S, y ya no se ve la carpeta, y si queremos que se vuelva a ver, pues tendremos que hacer lo mismo, le damos a truco tigre, y nos pide la contraseña que habíamos puesto anteriormente, que si no os acordáis, era suscríbete. En este caso, voy a cambiarla para que ustedes vean como si me deja entrar, o no me deja entrar. Voy a poner, por ejemplo, suscríbete ya. Voy a introducirla, y no se ve la carpeta, no funciona el truco. En cambio, si le vuelvo a dar, y pongo suscríbete, la carpeta se ve de nuevo, y aparece otra vez, para que podamos utilizarla. Este truco es súper sencillo. Yo os recomiendo que cuando utilicéis este truco, cojáis el archivo punto bat, y lo escondáis en cualquier lugar, para que nadie pueda, ni siquiera, intentar acceder con la contraseña. Si os ha gustado el tutorial, dale un súper like, mírate este vídeo aquí a la derecha, para tener tutoriales sobre Windows diez, que te cagas. O si no, suscríbete aquí a la izquierda, que te va a venir muy bien para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que hayas podido ocultar tus carpetas, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.